Vamos al tema. Primer día de huelga en San Francisco de Macorí transcurre entre acusaciones de represión y presencia policial. El primer día de huelga convocada en esta ciudad por el colectivo de organizaciones de luchas sociales y populares y la Coordinación Campesina Barrial estuvo marcado por acusaciones de represión por parte de los manifestantes y un fuerte despliegue de agentes de la Policía Nacional, quienes afirman que su intención es garantizar la paz y el orden para la ciudadanía. En la zona norte, específicamente en la parte alta de la ciudad, un importante contingente policial fue desplegado el lunes por la mañana, justo cuando los líderes del movimiento convocaban a una rueda de prensa. Según los convocantes, la presencia policial ha tenido la intención de intimidar y reprimir la protesta. Durante el día, un video circuló en redes sociales mostrando un considerable grupo de agentes policiales en motocicletas y camionetas, presuntamente dirigiéndose a la vivienda de José Mercado, uno de los líderes del movimiento, sin lograr localizarlo. Por su parte, el director regional noreste de la Policía Nacional General de Brigada, Dionisio Natera Melenciano, informó que el despliegue de seguridad responde a una estrategia para mantener el orden y evitar alteraciones en el municipio, asegurando que la prioridad de la entidad es la protección de la ciudadanía. Ahí están las imágenes, esas son las informaciones. Eso es un video del domingo o del lunes temprano. Sí, pero bien temprano, porque esa es la carretera Jaya. Eso fue la noche del domingo. ¿Qué fue ayer? Se grabaron ayer. Ah, bueno, sí, sí, claro. Lunes temprano. Nos informa la producción que se grabaron ayer. Ah, ok, ok. Bueno, ahí están las imágenes. Producción sabe menos que yo. Oye, ahora. Ahí están las imágenes, mi amigo. Bueno, vamos a la pregunta del día. ¿Está de acuerdo en el uso de un gran contingente policial para prevenir posibles disturbios durante la protesta? 829-451-3381. Esa es la vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. ¿Está de acuerdo con el uso de un gran contingente policial para prevenir posibles disturbios durante la protesta? Ahora, háganlo el feedback. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Vámonos inmediatamente a las participaciones. José Manuel, adelante. Bueno, en la pregunta dice policial, pero es mixto. Es policial, militar. De ellos se ven más guardias que policías. Bueno, por lo menos hasta donde se ha visto la huelga transcurrió sin mayores tropiezos. No hubo reportes de enfrentamientos. Ayer tuve la oportunidad en la tarde de dar una vueltecita por el centro de la ciudad a hacer diligencias diversas. El comercio estaba parcialmente cerrado. Digo parcialmente porque había comercios que conservaban sus puertas de seguridad para cubrir sus vitrinas, pero tenían una puerta abierta donde permitían que el que fuera a comprar, pues entrara y hiciera sus diligencias ahí adentro. Poco tránsito, muy poquito tránsito y una tranquilidad, digamos, que hacía que se sintiera la ciudad un tanto extraña, sabiéndose cómo es San Francisco de Macorís, principalmente en el centro. Ayer hablaba... Parecía un domingo en la tarde. Sí, parecía un domingo en la tarde, básicamente. Ayer me topé. ¿Sabes qué? Hablamos de que las demandas de este colectivo que convoca huelga eran un tanto setentosas y ochentosas. Reforma agraria, el cese de los apagones, bajar el alto costo de la vida. Hay indicaciones que, bueno, ya son muchos los años que vienen pidiéndose en cada huelga, principalmente esas tres, entre otras cosas. Pero ayer también vi una escena que me trasladó de inmediato a esos años ochenta y fue que había un señor vigilante de uno de los establecimientos del centro con un radio pequeño y ahí oí la corneta de Ibis Radio 1070. Pensé inmediatamente, ya se armó el lío. Pensaste. Sí, pero no. Y Enricardito Rojas. Y Enricardito Rojas, exacto. En paz descanse ese gran periodista, Franco Macorizano. Pero todo transcurrió tranquilo. Hay que felicitar a la ciudadanía que no se ha unido quizás a ese deseo de que se provoque esos problemas, esos enfrentamientos que se daban encarnizados entre manifestantes y policías en esa década muy mal recordada a nivel de la historia de las huelgas en San Francisco de Macoriz porque muchos jóvenes perdieron la vida. Y a veces uno también se cuestiona, ¿por qué? O sea, ¿qué se lograron con esas huelgas? Está bien, se lograron reivindicaciones, se lograron algunas cosas. Pero ¿era necesaria tanta violencia? ¿Era necesario tanto desastre? ¿Era necesario muertes como hubo en ese entonces? Agradecemos que ahora no ha ocurrido nada que lamentar. Estos dos días han sido, digamos, tranquilos para como habitualmente conocemos el desarrollo de las huelgas en esta parte del país. Y esperamos que siga así hasta el cierre de esta convocatoria que cumplirá 48 horas y yo creo que a las 6 de la tarde o a las 6 de la mañana de mañana. Esperamos que siga así, mantenga la calma y que todo pase de la manera más tranquila posible. Bien, como no. Bueno, gracias José Manuel Yerlian. Pero antes déjame saludar la presencia entre nosotros de Carolina Rosa Medina. Buenos días, amado José Manuel. Que como cada día está fresca y rozagante como una flor, como unas rosas rojas de esas. ¿Cómo que le dicen las rosas rojas, bien rojas? Tienen un nombre. Bueno, adelante, buenos días. Buenos días, José Manuel. Alguien que nos diga, alguien que se padece. Buenos días, amado. Yerlian, buenos días. Y a toda la gente que está con nosotros. Bienvenidos a todos al programa. Cómo no. Yerlian, adelante. Bueno, miren, es importante destacar lo organizado que está el pueblo de San Francisco de Macorís respecto de la... Estoy buscando aquí un video que grabé justamente ayer. Mirenlo acá. Yo había mencionado en este programa anteriormente que las últimas 3, 4 huelgas se habían dado muy pacíficas, que no se habían encendido gomas, no habían roto botellas, no había basura en las calles. Y eso es justamente lo que vi ayer, por lo menos en el casco urbano. Porque no tuve tiempo de entrar a los barrios. He visto videos en las redes sociales, pero uno no debe llevarse a lo que ve siempre en las redes sociales, sino que hay que ir directamente para confirmar si es cierto o no el hecho. Y poder entonces informar con objetividad. Entonces, basado en esto, uno puede observar que el pueblo estaba totalmente tranquilo. Y me impresionó, aunque ya es un hecho cierto, que las huelgas anteriores, las últimas 3, más o menos, se habían dado de manera pacífica, sin quema de gomas, por lo menos en la avenida Libertad, en la Bienvenido, que siempre era un caos, en el Capacito, siempre cuando uno pasaba por ahí estaba lleno de botellas rotas, también en la avenida de Los Rieles, y todo eso estaba limpio, limpio ayer. Y eso indica, bueno, que por lo menos en ese aspecto estamos avanzando. Respecto de las acusaciones de represión por parte del colectivo, acá no estoy de acuerdo con ello, porque el Estado, el gobierno, en representación del Estado, tiene el derecho de tomar las medidas que entienda para salvaguardar la seguridad de la gente y para evitar disturbios. Tanto así, me atrevo a decir que no es cierto, por lo menos ayer, no es cierto lo que decían el colectivo, ni lo que decía Mamón, porque paradójicamente, y yo decía, caramba, mira qué contradicción, Mamón estaba haciendo la denuncia de represión y en el fondo hay dos policías, sí, si buscan por el video, sí, sí, buscan por el video, para que ustedes vean, pónganlo, porque hay una parte que se ve, donde está el grupo que está haciendo la denuncia, pero los policías están ahí, entonces si tú estás ahí y no te has... No, no, pero... Sí, pero el video no está confirmado que es cerca de la casa de mercado. No, o sea, pero, ajá, yo me refiero a que cuando estaba haciendo la denuncia de Mamón de la represión de la presencia policial, hay dos policías detrás de fondo... ¿Tú te acuerdas una vez que una periodista... ¿Esa partecita? ¿Ustedes recuerdan...? Pónganme el video y yo... ¿Ustedes recuerdan que una vez una periodista le dijo a Lionel, esto es lo que es una dictadura, usted es un dictador, y Lionel la miró y se rió y le dijo, señorita, usted es una periodista, en una dictadura, usted no podría ni siquiera hacer calle al presidente. Entonces, miren, es importante... Porque uno no puede llegar a estar lejos. Ahora bien, lo de impedirles la actividad que tenían el día de la marcha, eso sí, eso sí, pareció una represión porque el pueblo tiene el derecho a moverse, si nosotros queremos caminar, déjenos caminar, ahí sí, creo que fue un exceso de parte de la policía, pero en el día de ayer no, entonces hay que recordarle al colectivo, no sé por qué nos ponen las imágenes, muchachos, yo no soy tan buen mozo para estar en primer plano. Entonces, le decía que el tema de la represión, no, porque se veía que los policías lo que estaban era resguardando al municipio, ¿verdad?, protegiendo el municipio para que no hubieran disturbios, que gracias a Dios no lo hubo, pero ya el tema hasta me sorprendió ver como esa cofradilla y yo, pero mira qué interesante que el colectivo está acusando a la policía, y la policía está ahí, está al lado de ellos, me pareció algo que no se veía antes, porque ellos normalmente siempre hacen las ruedas de prensa, o se dirigen a la prensa en sus barrios, directamente bien escondidos, pero en esta ocasión lo hicieron aquí en la Bienvenido, que era donde estaban, al lado de la policía, de manera que, ahora bien, creo que el sector comercio y liderazgo debió negociar, ya que no se podía impedir, ya que no se le pudo disuadir a ellos, creo, mírenlo ahí, mírenlo ahí, ahí están ellos, pónganlo en full pantalla, muchachos, y párenlo, si lo pueden devolver, para que la gente lo vea, y lo ponen en full pantalla, porque en ese momento es donde ellos están dando las declaraciones, justamente en la Bienvenido Fuertes Duarte, no, esta Libertad con Duarte ahí, no, no, yo me refiero donde se ve como un colmado, que está pintado de verde, mírenlo ahí, ahí, si ustedes se dan cuenta, miren a Momón allá en el fondo, que están las declaraciones, miren cómo está la policía. Momón está totalmente protegido. Ah, bueno, me equivoqué, me dicen que es la Duarte, pero la policía está ahí, y ahí no hay nadie preso, entonces, ahí realmente no le puede apoyar, porque no sería objetivo. Pero concluyo diciendo, Amado, creo que el comercio debió negociar, ya que no se podía disuadir, entonces debieron negociar, está bien, vamos a apoyarle un solo día, y abrimos mañana, porque hoy, ya hoy me parece que es innecesario, se logró el objetivo. Se va a abrir por default. Está todo tranquilo, pero ya hoy había que abrir, porque hay muchas cosas que están pendientes, gente que necesita ir al médico, gente que tiene, por ejemplo, cosas que hacer, que comprar, y creo, creo que se pudo negociar un día de apoyo, ¿verdad?, a la huelga, pacífica, como en efecto se dio, y entonces ya hoy estuviéramos trabajando. Se va a caer por default. Adelante, Carolina Medina. Mi hijita, ya te llamaste a que abrieran, la gente no abrió ayer. ¿Eh? Sí, pero abrían. A mí me llama la atención. Un 50% abrían. ¿Los muchachos qué? No, 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 no se pongan en esa, porque que las imágenes le demuestran a ustedes todo lo contrario. Ustedes parecen que no salieron a la calle. Claro que sí. Miren, el 90% más. No, el 90% no. No, no, no. ¿Está bien? ¿Estaba todo abierto ayer? No, todo abierto ayer. Pero a mí siempre me llama la atención que los muchachos que hacen las tomas de imágenes solo las toman de la parte del centro, en la calle San Francisco. Yo grabé una imagen en la avenida Los Rieles, para que ustedes vean. Pero lo que era la calle Salcedo, la avenida Libertad, ni decir la salida Santo Domingo, y muchos negocios del centro estaban abiertos. Lo que pasa es que yo siempre he identificado eso, que los muchachos que salen a hacer las grabaciones, que tienen sus páginas digitales para un asunto, me imagino, de generación de rating o de views mediático, solo enfocan para crear un ambiente de que sí, que se está acabando el mundo y que está todo cerrado, y solo enfocan los negocios que están cerrados. Nunca he visto a uno de los muchachos de las cámaras presentando negocios abiertos. Siempre hacen sus recorridos por donde está la tienda La Suerte, donde está la parada de Guagua, que ahí siempre se cierra. Porque es la parte comercial. Pero esa no es la única parte comercial. La Salcedo es una parte muy comercial. La avenida Libertad, la salida hacia Santo Domingo, y siempre veo que solo enfocan esa partecita del centro que generalmente cierra. Pero la salida de Santo Domingo nunca cierra. Eso es una cosa. Ni la Salcedo. Ni la Salcedo. Hay una manipulación. Con intención o sin ella hay una manipulación. Hay una manipulación y eso es para generar views de que... ¿No será que ustedes querían que se presentaran los negocios que estaban abiertos? Todos se deben de presentar, mi amor. Deben de presentar todo. Hay que ser equilibrados. Deben de presentar todo. Hay que ser un lado campana ahora. Entonces, otro tema, cuando subieron el video, ahí no dice casa número tal, aquí vive fulano de tal. Eso es un video de las autoridades haciendo sus recorridos por diferentes comunidades como lo hace siempre. Que estuvo en la zona de, por ejemplo, Villa Hortense, donde hubieron manifestaciones, que había agentes militares. Estaba guardando la gente que estaba por ahí. Que fueron para los lugares de Vista al Valle, cualquier otra zona. Pero dicen, esta es la casa de fulano de tal, lo andamos buscando. Por Dios. Eso es para victimizarse y hacerse como el más salvador y que lo están atacando, que lo están tratando de intimidar, de que se lo van a llevar preso. Aquí en ningún momento se ha visto una intención de llevárselo preso. De hecho, la gente relajaba en el día de ayer, cuando ellos estaban en sus ruedas de prensa. Hay tantos juntos, llévenselo a top, que se lo llevaran a top, para que no, como ellos estaban diciendo, que lo andaban intimidando. Pero lo que quiero plantear acá es que los manifestantes, más allá de lo que ellos dicen, que no se ha evidenciado de que hubo un intento de llevarse a alguien preso, no lo hemos visto, quieren asumir ese rol de persecución, de que le, le, lo están tratando de intimidar y todo lo demás, que tiene que ver con no permitirles hacer sus manifestaciones. Para mí eso es falso, eso por un lado. Entonces, lo otro es de las, de lo que intentaron hacer, de la caravana motorizada, como ellos le llaman. Yo escuché declaraciones del general y él lo que estableció fue que ellos no pidieron los permisos correspondientes o donde debían de pedirlo para el tema de movilidad. Oye, escúchame, ahí hay un tema legal y constitucional. No hay que pedir permiso. Ellos lo hicieron. No, 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 no hay que pedir permiso. Eso es un invento de las autoridades. No hay que pedir permiso para hacer algo que la constitución te permite. La constitución habla de la libertad de asociación y reunión. Tú, nadie, 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 absolutamente nadie tiene derecho en esto, ni siquiera el presidente, ni siquiera el congreso, nadie tiene derecho a decirle a la constitución o a decirle al ciudadano, haga lo contrario a lo que dice la constitución. Oye, eso es trujillismo, esa vaina de que hay permiso para reunirse, eso es trujillismo. Que puede coger un grupo de 100 personas juntos y andar en las calles y no hay problema. Sí, 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 claro. Lo que tú tienes que respetar es el derecho de los demás y el orden público, pero sí lo puede hacer. Pues esa información deben de pasársela al general, porque yo lo vi a él diciéndolo. Sí, 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 porque estamos hablando de un miembro de la policía que todavía viene con la idea de Balaguer y esos gobiernos autoritarios. No, no, no. Pues de hecho los convocantes solicitaron el permiso, o sea, estando correcto o no, pero lo solicitaron. Sí, porque ellos saben que si no lo solicitan, entonces después le arman un lío alejando eso y mucha gente apoya a la autoridad. No, ellos no buscaron permiso, no hay que buscar permiso. Entonces, recojo... La constitución es la que autoriza eso. Ok, muy bien, ahí está la orientación. Entonces, recojo todo esto que hemos tenido con qué, cuál ha sido el resultado, cuál ha sido el beneficio. Lo más inteligente hubiera sido del comercio de San Francisco o de Macorís, llamar a esa gente o hasta trasladarse donde ellos. Ayer en la tarde debieron de estar en esas gestiones para de alguna forma hacer que se de manera, aunque la gente va a abrir hoy definitivamente, los negocios van a abrir, pero no es lo mismo porque se siente el ambiente, ya es cierto temorcito en el fondo. Los transeúntes y las personas, muy reducido el tránsito y la gente. El flujo es más lento, los centros educativos están cerrados, la gente tiene que hacer malabares para sus niños y todo lo demás. Entonces, mañana o en la tarde vamos a volver a escuchar el mismo discurso desgastado, de que fue un rotundo éxito, de que la gente apoyó. Mentira, la gente no ha apoyado nada, porque ¿quién quiere estar en su casa haciendo nada? Mira, aquí hay que hacerle una crítica permanente al comercio franco-macorizado. No, a este pueblito. No han asumido su liderazgo. En el día de ayer, es lo que decía aquí este caballero joven y fogoso líder, decía, Óyeme, lo ha dicho siempre, es que el liderazgo debía de asumir esa clase, que de alguna manera representa la clase media. Tú ves, pero... Tú ves a Soriano, ya la voy a citar de manera puntual. Haciendo lo mismo que hacía su papá cuando era dirigente. Desde la surtidora, van los muchachos. Sí, porque esto, que aquello, el mismo discurso, están igual que los convocantes, el mismo discurso de hace mil años. Un gran muchacho. No asume un nivel de liderazgo. Un gran muchacho. Pero tiene que cambiar de visión, porque hay que liderar una sociedad, hay que llevarla a los niveles que debe de hacerse. Mira, a los convocantes a la huelga le voy a decir una cosa. Uno de los hombres más influyentes en la historia de la humanidad fue Aristóteles, el estargirista. Aristóteles, que además de filósofo era científico y polímata, decía que en las sociedades todas, hay una estratificación clasial y por eso él justificaba la esclavitud con una frase sencilla, él decía, los telares no se mueven solos. Es decir, tú necesitas los dirigentes, tú necesitas los trabajadores, pero tú necesitas a los esclavos para que muevan. De ahí el término aristocracia, que no es más que el poder en manos de los que saben más. Exacto. Pero es así. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? El poder o esa... No, tú no puedes poner el poder en manos de ignorantes. Cada nación tiene que desarrollar una élite. ¿Por qué ha sido imposible? Una élite intelectual. No estoy hablando de élite económica. Un liderazgo en ese sentido. Gente de dinero, ni de apellido. Gente con ideas, con propuestas. Exacto. Gente con... Con conocimiento. Exactamente. Que pueda crear y desarrollar estrategias. Por eso ustedes ven que en este país un presidente en menos de dos semanas se ha echado para atrás como cuatro veces. Señora, andamos mal. Andamos mal. Andamos mal. Yo estoy muy asustado con eso porque el golpe de nosotros que lo recibimos, la gente del pueblo y además los clases medias. ¿Qué es lo que le quiero decir contra él, Aristóteles, a este comentario? Sencillamente que cada quien tiene su función. O sea, usted no puede criticar que hayan tirado mucho guardia a la calle. ¿Por qué que ustedes, cuando hacen paro su elgario, actúan de la manera irresponsable de decir que hay unos incontrolables que no podemos controlar que son los que hacen los líos? Entonces, usted convoca la vaina, o sea, usted es responsable de lo que pase, pero entonces después se cruza de brazos porque los incontrolables no hay quien los pare. Entonces la autoridad sale a evitar eso. Y cuando matan a alguien, dicen que es responsabilidad de la policía, pero entonces cuando está la policía en las calles, dicen que lo están reprimiendo. De ustedes, porque si ustedes no hacen eso, si ustedes no sueltan a los incontrolables, entonces las cosas no pasan como pasan. Entonces, me acuerdo de Shakespeare que decía en el hotel, los grita devastación y suelta los perros de la guerra. Mira, Amado, escúchame que te interrumpo, mira. No, ya yo te voy a decir. Por eso le advertía, me acaban de enviar un video ahí, miren, me lo acaban de enviar porque la gente está viendo este programa, de cómo estaba la Avenida Libertad ayer a las 4.30 de la tarde. Señores, no es cierto, no es cierto que aquí este, ay, que tenemos que ser ojecitos. Este es la libertad. En la mañana había negocios abiertos. Te estamos mostrando porque si el que salió ayer sabe que San Francisco en más de un 90% estaba cerrado. Un 90% no. Está bien. No, un 90% no. Esa imagen es que está ahí. En la mañana cuando yo salí de aquí, que fui al gimnasio, yo di una vuelta. Pues tú no tienes razón, porque no han hecho una medición científica. Sí, es cierto, miren, estoy de acuerdo contigo, pero mientras tanto no estoy mostrando imágenes, yo quisiera ver las de ustedes. En la mañana había muchos negocios abiertos. Tiene que hacer una investigación científica. Yo quisiera ver las imágenes de ustedes, pero está bien, está bien. Bueno, señores, vamos a lo whatsapp. Vamos a hacer contacto a ver qué dicen nuestros amigos a través del whatsapp. ¿Cómo dicen? Para la próxima, atención, para la próxima vamos a hacer un levantamiento científico. Yo no digo números. Ahí está la pregunta, si me deja ver un poquito. ¿Está de acuerdo con el uso del gran, de un gran contingente? Policial, claro que sí. ¿Está de acuerdo con el uso de un gran contingente policial para prevenir posibles disturbios durante la protesta? Ellos estaban a estar cuidando los protestantes, porque estaban juntos ayer. Sí. ¿Te vieron a tomar una foto? Para que vean un juguito de pelota ahí, qué sé yo.